Según el vicepresidente La Parra, las prioridades para el año que viene en su departamento serán el plan de empleo, la vivienda, las personas mayores, la discapacidad, la atención a la infancia y la renta garantizada. El anteproyecto recoge una partida de 88 millones de euros para el pago de esa renta garantizada, un 8% más que lo que se gastará en este 2016. Una prueba también clara y concreta del compromiso social del conjunto del Gobierno y de una prioridad claramente manifestada en cuanto a los objetivos sociales de estos presupuestos. En cuanto a las políticas de empleo, se incluye doblar la ayuda para promover la contratación de jóvenes, un aumento en las escuelas-taller y en las contrataciones en entidades locales. En cambio, desciende la partida de los convenios con agentes sociales. No se trata de aumentar los recursos porque sí y en todos los ámbitos, sino que son unos presupuestos que también, además de eso, además del crecimiento, supone un elemento y una significación de transformación y de cambio en las políticas públicas, en las políticas sociales. En materia de viviendas se prevé un aumento del 21% para desarrollar la nueva ley que primará el alquiler social y la rehabilitación. El Gobierno subvencionará con 12 millones de euros el arrendamiento de 4.000 viviendas protegidas, así como la incorporación de 200 nuevos inmuebles a la bolsa de alquiler de Nasubinsa. Pretendemos impulsar la construcción de viviendas de alquiler social por promotores privados, potenciar de una forma inmediata también, porque supone una solución también más rápida y más inmediata, la bolsa de alquiler. La Parra también ha destacado la mejora en un 11% de la partida para cooperación al desarrollo, del 9% en los programas de atención a la infancia y la familia y el aumento del 4% en la cantidad destinada a dependencia y discapacidad.